Cristo viene al mundo a pagar por nuestros pecados, para que desde el punto de vista judicial nosotros seamos declarados justos delante de Dios. Los escribas y fariseos esperaban que el cumplimiento de la ley iba a ser que tengan el favor de Dios y que Dios iba a venir a traer una solución política, económica y judicial también. Pero no entendían que el problema del ser humano se trataba con el corazón. Entonces Jesús viene a tratar con el corazón del hombre con gracia, porque la gracia transforma el corazón de la gente. El amor transforma el corazón de la gente. Entonces viniendo a decirle que ahora Dios ya no toma en cuenta el pecado de los hombres, sino todo aquel que se arrepiente y venga a él va a recibir perdón eterno. Porque ya hubo un pago. ¡Gracias! ¡Gracias!